hola qué tal bienvenidos al canal mi nombre es Ana Hoshel para los que no me conocen y el día de hoy estoy muy emocionada en presentarles esto que van a ver ahorita porque hay un chico que tiene un talento que ya van a ver vean eso que tengo en la parte de atrás ahorita se los voy a presentar todo y les voy a decir dónde comprarlo como le pueden hacer así que ya comenzamos con el vídeo cuéntanos un poquito del proceso de todo esto empiezo con los hago con resina y tengo moldes de caucho de silicón de platino que son estos es este material azul es flexible y los agua en resina entonces esto se amarra con unas ligas se hace el vaciado de de resina se espera que gele la pieza y ya que está dura se bota la pieza obviamente aquí este tendría algunas rebabas este ya está lijado pero se elija las todas las rebabas que pueda llegar a tener se elijan las patitas y después ya ya que está lijada se puede empezar a trabajar de este lado de ahí yo ya me fijé en todo y al menos me pichando veo que por ejemplo ya tiene este como un poco de una mascarita y qué onda o sea si es como que el proceso después sigue esto o cómo empieza todo el rollo ya que está lijada la pieza esto es plastilina epóxica la voy modelando a mano la plastilina epóxica es esta este material son dos partes iguales este a y b se mezclan este se hacen en bolita y se empiezan a modelar estas piezas después de cierto tiempo como unos 30 a 40 minutos se hace duro y este y vuelves a poner piecitas no se hace primero por ejemplo estos círculos este ya que está duro se hacen los rectángulos está duro otra vez los colmillos y vas este paso a pasito para adelantar un poco yo los voy haciendo como que en procesos varias piezas para para ir adelantando en algunos ya que está seco este bueno eso no tiene tanto plastilina pero en algunos pues ya los voy pintando con acrílico que es este acrílico normal de politec este lleva algún gorrito que todavía no lo tengo y por ejemplo este va con es un pedido especial este lleva plastilina epóxica y bueno pintura pero bueno es un pedido especial de del perrito de un cliente y están muy muy buenos por ejemplo que veo que ya tienes unos esos ya están terminados verdad estas piezas bueno ya son este diferente de los bulbots este de repente hago alebrijes monumentales y estas son como que las maquetas de para darme una idea de cómo lo va a ser en grande entonces primero una pieza pequeña que es mi modelo y de ahí lo hago este como de dos metros y medio este es otro arto y de unos chicos que se llaman whatsbox este este sí es de vinil este me lo mandaron para que lo intervinieran nada más como pues pues de regalo sabes cuéntale a los chicos de este lado tiene otros muy muy padres en qué te empujas tú en algún tema en especial ellos te hacen los pedidos de lo que quieren o cómo está la onda bueno cuál es tu idea en sí de tu trabajo la idea es hacer lo que a mí se me de la gana perfecto generalmente la todas las ideas surgen este ideas propias y con lo que yo voy queriendo hacer este de que de repente se me antojó un mandril y lo quiero este representar pues hago la conexión en este caso no me enfoco ni me baso nada tampoco en esto de como marketing o como que este estudio de mercado a ver si les gusta o no lo hago y pues si pega bien si no pues me tardo ahí en venderlas bastante quizá en algún momento encuentres su público pero la idea es que salga más libre y pues como es proyecto independiente pues también igual de independiente de las ideas no hay a veces que si me sugieren algún tema otros de pedido especial este quizá en algún momento este por ejemplo estaba haciendo unos como vaguillos como vagabundo te llamaba y alguien me dijo este oye parece un jetty y pues ahí de ahí surgió la idea de con un chico de guadalajara de algunos temas como dragones pues lo voy adaptando todo es adaptarlo como a la pieza a esta pieza porque en sí es como una cara a cuerpo en sí no tiene este o sea sería como la panza y cara entonces es algo como un poquito a veces complejo de desarrollar o de sintetizarla los elementos que tenga la pieza a desarrollar sintetizarla no quitarle o ponerle elementos o lo más representativo este por ejemplo en estos este este o idea mía nada más le llamé mad max por un poquito el tema de reciclado no estos son lentes de cámaras este piquitos hay de como de estoperoles y bueno esta parte también es de la de la cámara entonces pues ya aparece ahí un como una especie de robot y bueno pues muy pues muy a mi idea no pero si generalmente pues es lo que a mí se me ocurre hacer este te digo uno que otro tema así sugerido este pero si es lo que quiero y estos ya un poquito más clásicos este un intento ahí de como de talavera este y también como mucho manejo un poco de como de arte popular no este por ejemplo es en colaboración con una compañera que hace joyería en crochet ahí está bien bonito ella se encarga de hacerle los gorritos como el que estaba allá nada más que ya con gorritos y de repente me voy fijando en el trabajo de algunos compañeros de hacen artes años artesanos diseñadores este de lo que hacen de alguna joyería este y tratada a adaptar su trabajo al de al mío no entonces pues ya hacemos como colaboraciones están geniales déjame decirte que es muy modesto porque es así como de hay lo que se me ocurra cuál se te salen preciosos la verdad es que están muy muy bonitos a mí me llamaron mucho la atención los que se ven así como muy mexicanos bueno según yo y así sabes siento que esto le puede interesar también no nada más a chicos de aquí de sdmx sino que luego nos ven de otras partes del mundo hagan sus pedidos porque está la verdad todo muy genial hablando de pedidos acércate para acá cuéntanos un poquito si haces envíos cómo está la onda cómo apareces en tus redes sociales cómo te pueden contactar en facebook e instagram está como bullboxart toys de ahí me pueden mensajear las dos páginas las manejo yo si están en la ciudad de méxico y es zona centro los hago las entregas personalmente si es un poquito más lejos hay mensajería en moto y si están afuera de la ciudad de méxico es más costo de envío este envíos a toda la república también se hace en este internacional y este cuando quieran pedir uno si quieren alguno es en especial mándenme la imagen de la pieza que quieren y ya les digo si la puedo lograr y si la puedo lograr cuánto costaría bueno ahora que eso de los costos no es decir como que el precio de cada una pero más o menos un estimado o como que del rango de más bien desde qué precio comienza para que ellos se den una idea hay desde ochocientos ochenta los más sencillos que es como esta calaverita de talavera hasta mil trescientos como como este alebrije no ok ya lleva todo un pintado ahí más este elaborado pero siete ochocientos ochenta mil trescientos la verdad es que está muy bien el costo luego ya conozco a todo lo que empiezan ya los conozco babies la verdad es que no está nada caro porque todo eso es hecho a mano el chico es lo que lo que me estaba contando porque de hecho le pregunté oye y haces como que no sé son piezas únicas y me dice realmente si son piezas únicas porque es muy difícil que alguien que pinte a mano pues le salga otro como que muy igual entonces eso es padre para los que coleccionan van a tener piezas que no va a tener y eso está muy muy padre al menos para mí y sé que a ustedes también les interesa ¿qué otra cosilla más podemos? ah sabes que cuando veo como las cajitas presúmense a los chicos como les llegaría y bueno ya les pues le pongo una bolsita de este pero bueno aquí ya queda la pieza este ay está muy padre la verdad es que bueno yo sé que los chicos van a apreciar todo tu trabajo porque la verdad está muy muy bonito y ahorita pues entre que de moda y no la verdad es que todo mi público que colecciona tenis y todo el rollo agarró como que mucho esto de los actores yo sé que van a tener ahí muchas ventas esperemos que sí les interese porque la verdad está muy muy bonito y pues aprecien todo lo que hacen los chicos los mexicanos está muy muy padre algo más que quieras decir tú dale con todo este pues que se acerquen un poco a ver al trabajo o sea no se queden con nada más lo que hay comercial este hay muchos chicos que están haciendo art toys mexicanos este bueno diferentes creadores no solamente de art toys pero pues denle una oportunidad este de ver el trabajo de chicos que quizá en bazares pero finalmente están apoyando como algún pequeño digamos proyecto este proyecto no estás apoyando a una empresa super poderosísima no son proyectos de los cuales vivimos nosotros este yo vivo totalmente de hacer juguetes este digo no es algo de prioridad pero pues es algo que se hace con muchísimo cariño no este y pues finalmente estás a proyecto apoyando un proyecto independiente genial los chicos apoyan mucho yo lo sé y pues bueno ya es momento de despedirnos graba por favor aquí a estos peruguitos que andan de metichones este me dijiste que era mugres o gremios o como se me olvidó mugres mugres y la china y china andaban aquí de traviesillos porque yo creo que escuchaban como las patitas ahí se van a escuchar en el video y dije se los tengo que presentar y pues ya te vemos adiós nos vemos estén bien muchas gracias por la visita bye